Cierro los ojos y te imagino y corro, no encuentro el freno No me preocupa si lo hago solo, esto es siempre a mi lado, a mi modo Los años han pasado deprisa, a veces los recuerdo y me da risa Hubieron momentos increíbles, hubieron momentos invisibles Parezco un gato en celo, siempre se me eriza el pelo Cuando te amo sin que estés, lo mismo al alba que al atardecer Cierro los ojos y te imagino y corro, no encuentro el freno No me preocupa si lo hago solo, esto es siempre a mi lado, a mi modo Y creo que a nadie le debe importar, lo que se me ocurra hacer contigo Aunque tú no estés conmigo, yo siempre estoy contigo Y tú lo sabes y de memoria, esos momentos me llevan a la gloria Y aunque no estés presente, para mi es siempre una victoria Cierro los ojos y te imagino y corro, no encuentro el freno No me preocupa si lo hago solo, esto es siempre a mi lado, a mi modo